Fles, que bonito se mira Culiacán de noche A ver, mira, mira, mira Yo no me miro muy bien porque es de noche y estoy nega Pero mira, la vi se mira un poquito más porque es banca ¿No va a ver? Allá está mi mamá y la Valentina vino A ver, ¿dónde estamos? En el Palomar de los Pobres No se mira, no se mira nada Palomar de los Pobres Mira Fles, que bonito se mira, ahí ahí con las estrellas arriba A ver, parece, parece Eso lo trajeron directamente del espacio Gracias Gracias Buenas noches ¿Y de aquí es bonito? ¿Casi tu mismo me voy a ir a esta casa? ¿Es tan bonito? ¿Aquí es donde vamos a comer? Está muy elegante esto Está muy elegante esto ¿No ves que es el tripié? No lo traje Está muy elegante esto No vengo elegante como para ese hijo Voy a traer el tripié Adiós Gracias Gracias Agustín Gracias por invitarnos Tengo que gritar, aquí está medio solón Pero nos venimos aquí al Palomar de los Pobres No, 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 pero la música La música va a ser el problema Bueno, pues ya lo vamos a cortar Nada más vamos a poner en silencio este video Solamente para agradecer a Agustín Saluden, saluden Eh, que rollo, aquí estoy No me veo, pero aquí estoy Vamos a comer rápido, a cenar Porque nos vamos a ir a hacer un en vivo, ¿no? Vamos a comer, a cenar rápido Porque vamos a hacer a un en vivo Ahí nos esperamos, ¿no? Jajaja 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 Ahí viene Ah, llevo la comida afuera de mi historia Ah, miren, miren la comida, miren Ah, que rico Miren la comida Ahora en campo, ahora, ahora en campo A ver en campo Para el campo Dijo Agustín, quiero que se vayan a comer a un lugar bien rico Una carnita, algo asada Pues qué mejor que aquí en Palomar, ¿no? No venimos para acá Ahí están las salsitas Levántale y con para que vienes las salsitas Uh, vaya Las salsitas Verde roja Frijolitos De la olla Ay, chicos Uh, vaya Ay, papi, no te vayas a romper Jajaja Tortillas Tortillas doraditas Y ahorita viene la carne Yo quiero tortilla dorada Mira, mira, mira Ahora yo me voy a subir, lo disculpo Lo disculpo Vas El Luis siempre nos sirve los frijoles, Daigo Sí, pero esta vez no Ay Yo no me quemé Gracias, hija El Luis siempre sirve los frijoles, plebis Los frijoles de la olla Tan ricos de la arena Pero aquí están más ricos todavía Mira el vapor, plebis Mira el vapor Se está asando a mi mamá A ver Listo Oye, se viera así como de mucho humo Uhhh Vaya Así me sale humo en la cabeza Oh my god ¿A ustedes también les ha pasado? Oh my god ¿Quién va a servir agua? Yo también voy a servir a ti Gracias, Brenda No me peguen esto aquí del piso Les recomiendo salsita en los frijoles ¿Por qué amo? Porque le da agua Sabe más bueno Así puedo arrancarlo El colorcito que tiene aquí Mira El colorcito que tiene aquí Mira El colorcito que tiene El color que tiene Ay, qué rico Ay, no No, este frijoles le doy Muy bien Ahí va la carne Abre el paso, abre el paso Abre el cancho 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 No, se vea todo Gracias Ya sí, hazte la quesadilla, hijo Hijo, ya sí hazte la quesadillas Tiene play en el que sabía qué rica Un cabrón, un cabrón Ahí me queda todo bien lejos Tiene play en el que sabía qué rica No te voy a desarromar Es muy chiste ese viejo Es muy chiste ese viejo Ay no qué rico Vamos a comer Queríamos enseñarles este bonito lugar Ahorita voy por allá Una tortellina que da rosa Que es llevar este equipo Levar insurgentes en frente al Palacio Viejo Que ahorita hay unos brincolines Que están gratis para la gente de aquí de Pilacán Pueden venir Hay brincolines de todos los tamaños Para que vayan a sus hijos Está bien rico el clima Y son gratis los brincolines No hay mucha fila, está bien nominado, bien bonito Ahorita vamos a ver si queda tan bien ahí Bueno vamos a comer Besos, gracias Agustín Gracias hasta Washington ¿Agustín qué? Agustín Lara No, Agustín de Washington ¿Así nomás dijo? Sí, de Washington DC Gracias mijo Gracias Muchas bendiciones Y a la gente que no me mande Yo los amo igual plebes Igual, muchas gracias Con el simple hecho de ver mis videos Los amamos un montón Bueno vamos a comer Aprovecho mi amor Adiós plebes Aprovecho Vamos a hacer un envibot Vamos a hacer un envibot Vamos a hacer un envibot Bye Qué rico Pedimos otra jarra pero ahora de cebada Oh vaya Porque estamos firmes con no tomar Coca-Cola ¿Ves lo que dijimos? Sí, ya no tomamos nadie Ay no, ya me llené play Ya me comí tres platos de glicol Y no volveré a tomar Coca-Cola Ustedes tampoco Pues mucha gente me había dicho Ey yo ya no voy a tomar Coca-Cola Porque tú ya no tomas Y yo te lo voy a hacer Porque tengo una panza como de nueve meses Así como la tuya Gracias no Gracias de todas maneras Por el apoyo Es que me dice un muchacho Ya no voy a tomar Yo tampoco Porque tengo la panza de nueve meses Así como la tuya Me dijo Me dijo Y yo dije Pues se pasó de la ancha entonces ¿Se pasó de la ancha ahí como? Sí No es que perfumes Es otro pedo Vamos Es bien noche Pledisemina Bien no sufrido ahí afuera Pero es temprano Son las seis y media de la tarde Pero esta es hora para cenar La otra vez Estuvimos viendo nosotros Que si la gente cena Después de las ocho O diez de la noche Amaneces con un hambre Sí, ¿verdad hijo? Cuando cenas temprano Amaneces con mucha hambre No, cuando cenas temprano No tienes hambre No te da hambre en la mañana ¿Cómo? Cuando amaneces Cuando te duermes tarde Y cenas tarde Cuando cenas muy noche Te da mucha hambre en la mañana El hambre Te duele la panza Como que no hace nada Como que no has comido Sí Y luego dicen que la cena Que se come uno ¿Verdad Valentina? Después de las ocho O diez de la noche La cena que te comas Antes de dormir Por ejemplo Una hora y media Dos horas Es pura grasa Es pura grasa Que se convierte En la proporción Y aunque no crean Yo ya estaba bien hinchada Ya me deshinchí Yo ya estaba bien hinchada ¿Verdad hijo? La ropa ya no me estaba quedando Dije no No te pases Lanza Aplica Y es lo que estamos haciendo Clicándonos nada más Siento que estoy mormando Ustedes no van a bajar ¿Por qué? ¿Tienes grito? Es que está muy fresco ¿Verdad? Está fresco Ella trae su saquito Y todo ¿Verdad mi amor? Sí Trae su saquito Y todo mi arena Mi valentina la voz Que es un poquito más De que no De que no Ya no No tanto No tanto le da frío Y yo tampoco Soy tan friolenta Mi mamá Sí Pues si Mi mamá Mi mamá Mi mamá es bien friolenta En tiempo de calor La vieran Con chamarra Bufanda Botas Hasta los bolos En sexy Mi mamá No te pases Lanza Luego me dicen ¿A quién sacaste tú? Pues ve a mi mamá Le digo Ve nomás Eso Y así Entonces Pues ya Estamos nada más Relajándonos Esperando que sea Más o menos La hora en la que Están en todos Del trabajo Pues para que haya Muchos ahorita Con nosotros ahí Poniendo el arbolito Porque ya vamos A poner el arbolito Yo sé que es bien tarde Mucha gente lo pone Desde iniciando Diciembre ¿Verdad hijo? Pero dije yo No lo voy a poner ¿Desde antes? Yo dije Si no viene Santa No lo pongo Y dije yo Y hablé Y hablé por teléfono Dijo Oye ¿Qué onda vas a venir? El año pasado no veniste No te pases lanza Me dijo Ay Yo vengo a dar mi historia De Santa Claus ¿Quieres contarla? ¿Ponte la quiero? ¿Quieres contar por qué? ¿Quiero contar? Sí, sí Yo voy a estar contando ¿De cuándo qué? Ah de que Luis De que ustedes creían Ah sí que creíamos Pero que dejaron de creer ¿Por qué Luis qué? Porque Luis nos dijo Fue el que mi amor No, existe Santa Claus Ahí te lo regaló Ustedes se dan cartita De Santa Claus Hasta el año pasado Todavía ¿Verdad? De todas maneras Tardos tempranos Se iban a dar cuenta Hay 12 Yo todavía sigo haciendo cartas Todavía? No importa Ay quiero comprar Los bonitos momentos Todavía No los quiero perder todavía Y sigue haciendo cartas Tengo 30 años Y entonces un día Le estaban poniendo La carta de Santa Y yo llegué Y le dije ¿Qué pasó? ¿Por qué no hay cartita? Y ya Hasta ahorita me dijeron Que porque Luis Se había dicho Que no había ¿Qué hijo? ¿Qué? La música Que no había ¿Qué hijo? La música La música Sí Que no había Que no existía No había No Déjense ver Su Santa no existe Y se pasó Enfoca Enfoca Ahí está No se muevan No se muevan No se muevan ¿Quién sí? Así vamos a estar Porque si no Se va a desfocar Bueno ya pues Entonces vamos a pagar Para irnos ¿Me traes la cuenta? Venga papá No, ahorita vamos a pagar Ya para irnos Espérate Espérate que está Venga la cuenta Que ahorita Nos vamos a ir Ay no Es un pecado ¿Sabes que tú? No es la comida Ah muchas gracias No me cayó Gracias Este Me van a traer La cuenta Para pagar Porque ustedes saben Que donde nos paramos Nosotros pagamos Y no porque grabemos Nos vamos a pagar Nada de que son influencers Ah les voy a dar Así es rapidito Para que sepan más o menos Antes Cuando yo trabajaba En un lugar Donde Donde venden sanitarios Desde luego Vamos a ir a ese lugar Yo trabajaba Y en la quincena Siempre a mis hijos Les daba de sorpresa Venir aquí Al palomar Porque Me acuerdo Te acuerdas mi amor Decía Bueno Tengo 250 pesos Y bien emocionado Si Costaba el palomino 2 Que compramos siempre Nosotros compramos el palomino 2 ¿Verdad hijo? Si Costaba como 85 pesos ¿Te acuerdas? Venimos desde que cuesta Como 80 pesos Ahorita ya Obviamente Porque pues Todo sube ¿Verdad? Pero está muy bien servido Si Y me pagaban Y yo me venía para acá Le decía Alícesse Porque vamos a ir A comer al palomar Por eso no quisimos Venir aquí ahora No, yo no Gracias ¿Verdad? Ay, yo no puedo Estoy bien llena ¿Quieren ustedes? No ¿No quieren? No Dame un pie Voy a llevar uno de estos Un pie Sí Qué rico, ¿verdad? Es que mira Hay uno para los cinco Lo hice ¿Por qué? Porque estamos a dieta Yo no quiero ¿Tú no quieres, mi amor? Vamos a probarlo Vamos a probarlo Entonces Siempre que me pagaban Me venía para acá Y en Navidad Siempre Es cuando mejor me iba Porque nos pagaban Por hacer Nos pagaban por ventas Entonces nos daban comisión Entonces Hace cuenta que Ganaba un felicita extra Y me venía para acá Son tiempos bien bonitos Te estoy hablando De hace Como 15 años Luisito Estaba chiquillo Yo era un bebé No ¿Cuál 15 años? Mucho menos ¿De 15 años? ¿De 2000? ¿Ocho años? ¿2,000? Más o menos 5,8 años Porque Ella estaba bien chiquita Gracias Y no necesito Pásalo 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 No le gusta No le gusta Y aquí Ese es mío También se lo quiere Bueno Vamos a pagar Entonces ¿Aquí está el pie? Dame Vamos a pagar Ahí no miro ¿Cuánto dice? Yo Ah no Ya mira No vuelve Ya Entonces Nos vamos a pagar No se mira No Yo pensé que Es que como Como tiembla Valentina No me gusta No me gusta No me gusta No me gusta Dámelo Todos son de Te lo cambio Si es blanco ¿Eh? Te lo cambio Si es blanco ¿Por qué no me ves blanco? ¿Es blanco? Ay por mi amor ¿Dá verlo? No ¿Dá verlo? ¿Dá verlo? ¿Dá verlo? ¿Dá verlo? Entonces Ya ahorita Que me tengan un feria Nos vamos a salir Volando Pero ¿Qué decir? Viven aquí Puliche Y venganse para acá Muchacha Van a abrir el 24 Porque hay gente Que no hace cena En su casa Y ustedes aquí Tienen Para familiar Hasta las 6 Hasta las 6 Hasta las 6 de la tarde Pueden venir Sí porque ustedes También tienen que ir Con su familia Que no se pase De lanza a la gente Tampoco No pues está muy bien Que vengan Y que compren la comida Y ya la noche No me la recalentan ¿Verdad? Bueno ahorita Vamos a esperar Que me hagan serie El 25 a las 10 El 25 a las 10 El 24 no Hace las 6 Igual el 31 El 30 a las 10 El 71 a las 6 No El 31 a las 6 Y el primer Ah perdón El 31 a las 6 El primero a las 10 Ah está 10 Ah está 10 Pues muy buena idea Para que está aquí en Culiacán Que no quiera cocinar Vengan ahí Para comer aquí A Palomas de los Pobres Y les recomiendo El servicio que hay aquí Enfrente del Del palacio de gobierno viejo Que así le llaman ahorita Donde está el edificio En los cuadrados Enfrente del palacio de gobierno viejo Entonces Pues No ama el nuevo Si donde está la UC No, no, no Está viendo ¿Qué sale pues? Que su botella le hice Pero yo tiemblo mucho Pero yo tiemblo mucho Pero yo tiemblo mucho Pero yo tiemblo mucho Es que soy negro Mira ya está toda la gente Que les digo Mira hijo No, no se miro de aquí Para que se dejen venir A la gente de aquí Es como una especie Como de quermés Pero lo que hay Son ¿Cómo se llaman? Esas cosas Brincolines Gratis Para toda la gente Para los niños Y todo Cobalto Así es que Cobalto Ah si mira Bye Despídete mi amor Allá Enseña tu pai Estamos a dieta Gracias Agustín Véngase A toda la gente De la República Americana Estados Unidos El mundo Besos a todos Gracias Se va a acabar Bye Bye Bye